Ahí estamos, esa musiquita. Bien, regresamos al colegio con exitosa, ya lo hicieron, ¿no?, algunos colegios este día lunes, algunos colegios privados, pero el grueso, ¿no?, casi ocho millones, entiendo, de escolares, justamente lo hacen este día lunes. ¿Cuáles son las claves para regresar en buena onda también para los padres de familia? Un poquito motivarlo, porque claro, siempre hay una transición ahí complicada, ¿no?, entre el chico que quiere seguir todavía en plan vacaciones de verano, pero cómo finalmente motivarlo para que regrese al colegio con ganas. Normalmente, claro, hay también una expectativa de volver a ver a los amigos que no se han visto durante las vacaciones, etcétera, etcétera. Estamos justamente para conversar al respecto con la licenciada Lorena Pastor. Ella es psicóloga y psicoterapeuta para que nos cuente un poquito, ¿no?, las claves, cómo afrontar ese primer día de clases. Lorena Pastor, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Bien, 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 gracias por atendernos, Lorena. A ver, cuéntanos, ¿qué secretitos, qué claves para los padres de familia, un poquito de motivar y obviamente ya para los chicos más grandes, ¿no?, los que están en media, ¿cuáles son un poquito las claves para volver al colegio de pedir unas vacaciones tan largas? A ver, en primer lugar, algo muy importante a tener en cuenta es que los padres deben ser capaces de manejar su propia conducta no verbal y sus emociones. ¿Por qué? Porque el niño que va al colegio por primera vez o retoma clases después de un tiempo prolongado va a estar nervioso, va a sentirse ansioso, va a estar tenso, y los que no han ido nunca al colegio todavía o están pasando unido al colegio grande, pues como no saben cómo va a ser, qué va a ver, qué profesora van a tener, siempre esta curiosidad, este no saber genera mucha ansiedad, tanto para los padres como para los hijos. Entonces, como punto número uno, es recomendable que los padres aprendan a auto-observar y a manejar sus propias emociones. Si yo como mamá pierdo el control, estoy muy ansiosa, muy nerviosa, mi hijo va a percibir esta ansiedad y se va a contagiar de él. Buen punto. A ver, a ver, estamos hablando un poquito de los más chicos, ¿no? Primer día de clases, o sea, y vemos casos que a veces el papá y la mamá están más nerviosos, son los primeros que lloran, mi hijo lo voy a dejar en el colegio, o sea, contrólense un poquito para no transmitirlo al niño. Ese es el punto. Ese es el primer punto. Como segundo punto, es importante al niño generarle curiosidad y anticiparlo. ¿Cómo hago esto? El generar de curiosidad es hacerle preguntas al niño sobre cómo imagina su primer día de clase, sobre qué piensa que va a ver, cómo va a ser el colegio. Una vez que el niño nos da esa información, yo como mamá, como papá, les cuento que el colegio es así o esa sale. Le doy ciertas características, le cuento que la misa es muy buena, le doy toda la información al niño y lo anticipo para que él vaya haciendo una idea, poco a poco, de qué va a pasar el primer día de clases, ¿no? Vamos a llegar, vas a llevar tu mochila, vas a llevar tu lonchera, yo voy a entrar contigo unos minutos, vamos a estar en la clase, vamos a conocer a tu profesora, y de ahí yo tengo que irme, tú te quedas tanto tiempo, de ahí te recojo y hacemos tal cosa, ¿no? La anticipación ayuda mucho, ¿no? El que el niño sepa a qué va, a dónde va, cómo va y qué va a pasar después. El qué va a pasar después es la parte motivadora, ¿no? Después de que yo le genero curiosidad a tal niño y le digo que la va a pasar muy bien en el colegio, que va a conocer nuevos niños, lo anticipo. Después viene la segunda parte, ¿qué hacemos después del colegio para celebrar? ¿Qué ha sido tu primer día? Vamos a comer a tal restaurante o vamos a almorzar a tal sitio. Muchos papás también pueden comprar un pequeño premio chiquito, señal de que ha afrontado bien un primer día, de que es un cambio importante, ¿no? Hay muchas formas de reforzar positivamente a un niño. Pero esto es algo recomendable hacer, ¿no? La anticipación, el generar curiosidad y el reforzar positivamente, posteriormente a la ida al colegio o al primer día. Ok. Esa es otra de las recomendaciones. Correcto. Ese es un poquito, digamos, parece que es como para chicos como que recién tienen su primera época en el colegio, pero ¿cómo sería para chicos mayores que ya vuelven justamente y lo que quiere decir nuevamente motivarlos que se desperecen un poco de las vacaciones para que retornen al colegio con ganas? Me imagino que va un poquito lo mismo. Hablo chicos de secundaria, por ejemplo. Sí, pero el niño que ya ha ido al colegio ya conoce la rutina, conoce qué profesoras hay, por más que no sepa quién es la suya. Claro, claro. Hay expectativas, pero digamos ya conoce un poquito la dinámica. Claro. Como ya conoce la dinámica, es importante en este caso reforzar el hecho de que este es un nuevo año escolar, que comienzan, que es un recomenzar, porque muchos niños jalan en su memoria la experiencia del año pasado del colegio. Y a los niños que les fue mal el año pasado, pues este año tienen mucho temor de ir, mucha ansiedad, y tienen ideas preconcebidas sobre que la historia se va a repetir. Entonces, es ahí donde los padres tienen que entrar a callar en estas creencias irracionales o inadecuadas que el niño va generando a raíz de este nuevo año escolar. Correcto. Entonces, ¿qué hago como mamá o como papá? ¿No? Primero le pregunto cómo se siente con este retorno al colegio, quién le gustaría que fuera su profesora, qué expectativas tiene, ¿no? Cómo crees que te va a ir, qué cursos crees que te van a tocar. Si yo veo a mi hijo desmotivado, evidentemente lo animo, comentándole que este es un año nuevo totalmente, vamos a dejar la experiencia negativa del año anterior, ese es un comenzar nuevamente de cero. También es importante que los padres le den el apoyo al niño, ¿no? O sea, Lorena, pero digamos, en esta primera semana te parece que, claro, siempre es buena la comunicación padre-hijos, pero en esta primera semana debería ser incluso más dinámica, más activa las preguntas de los papás a los chicos para esta primera semana, porque claro, es, bueno, quién es la nueva profesora, si es que volvieron los amigos, a veces también los puede cambiar un poquito las clases, ya no van a ver al amigo o a la amiga de toda la vida, sino finalmente los han cambiado de clase, o sea, como que esta semana hay que hacer un refuerzo especial de parte de los padres. Exacto. Y también, de alguna manera, prepararlo para los cambios. Como dices, no todo se va a repetir exactamente igual. Claro. Y hay niños que, por más que ya hay miedo al colegio una y otra vez, les cuesta siempre los inicios del año o el readaptarse a un nuevo año escolar, porque saben que hay cosas que van a cambiar. Una nueva profesora, nuevos compañeros, y este proceso de adaptación es lo que justamente les cuesta. Yo, como mamá, tengo que reforzar mucho el tema de confianza en los chicos, el ser positivos, que les va a ir bien, el pensar en positivo, o el pensar en que van a tener un buen año, que va a ser una buena experiencia. También es importante comunicarle a los hijos y decirles que el sentir ciertas emociones negativas no es malo, porque por más que el chico ya iba al colegio y ya conoce cómo es la dinámica, dejar las vacaciones de lado, separarse de los padres después de ir a la playa y estar todo el tiempo con ellos, y dejar las vacaciones, que es un momento de relajo y diversión, a pasar al colegio, generalmente les va a dar estrés, se van a estresar de todas maneras, les va a dar ansiedad. Entonces, es importante que, como mamá, les digamos a los chicos que es normal sentir emociones negativas en este nuevo inicio, que no es algo fuera de lo común, pero que vamos a trabajar en equipo para que este año sea bueno para ellos, ¿no? Y que los padres van a ser siempre el soporte que ellos necesiten. Correcto. Y es importante que los chicos sepan que pueden, los que no les gustó del primer día o los que no les guste que suceda en el colegio, siempre tienen la opción de decírselo a los padres para ver cómo solucionar. Claro, ¿qué está pasando? Si es que por ahí a algunos amigos les está molestado, o sea, claro, ese tema también. Exacto. Pero no necesariamente va a ser el niño quien le cuente, ¿no? Por eso es que tú decías, digamos, lo importante que es que los padres en estas primeras semanas, dos semanas, justamente intenten conversar más de lo normal para ver si es que todo está en orden en esta readaptación, como tú dices. Conversar más y observar más. Porque muchos padres conversan, a veces presionan a los hijos para que hablen cuando ellos no están listos para hablar, pero no observan mucho. Correcto. No observan los cambios que en ellos se dan, porque a veces es fácil detectar cuando hay un tema emocional que está incomodando. Hay que tener principal cuidado con los niños que tienen una personalidad más de corte introvertido, que son más tímidos, porque son ellos los que no tienen necesariamente a veces los recursos para poder adaptarse con mayor facilidad. Correcto. Suelen ser de adaptación más lenta. Entonces, con niños introvertidos, como mamá o como papá, tengo que tener más paciencia, tengo que tener un soporte más cercano, tengo a veces que acompañarlo o entender, ser empático con estos chicos por lo que están pasando. Correcto. Un niño introvertido tiene menos dificultad por lo general. Me queda clarísimo, me queda clarísimo. Bueno, correcto. Lorena Pastor, te agradezco mucho, justamente, buenos tips para los padres de familia y nada, pues que sea finalmente, ¿no?, un motivo de alegría volver al colegio. Muchísimas gracias por tu participación, Lorena. Gracias. Gracias también.